¿Qué onda? ¿Cómo están su chico Sound? Estamos aquí con Rock en tu idioma. ¡Ven! Somos pocos pero bien gritones. ¿Cómo han estado? ¿Están contentos de que se van a presentar aquí en la maraca y tú? Sí, hombre, muy contentos porque este lugar es como un lugar primigenio para todo el rollo del rock en español. Aquí se presentaron el primer disco de Caipanes, el primer disco de Neón en 1988 y eso como que marcó un poco el principio de la popularización del rock en español. No marcó mucho. Mucho, sí. Totalmente el disco de Bonn y ese sí marcó grueso. Mucho. No marcó el principio. Oigan, en algún momento, por supuesto, se presentaron ustedes en Hotel de México, abrieron a Miguel Mateo, las dos bandas. Muy casado. Y había como cuando estábamos en México independiente. Pero no, pero había algún tipo de pique. Después también se presentaron ustedes con Caipanes, con Verónica Castro. O sea, y bueno, una naciente también, nueva generación. En algún momento llegó a haber algún pique o digamos como esta cuestión como de ser competitivo, de sacar mejores canciones. Pero que eres competitivo para hacer un mejor show, no porque te cagara lo que estaba pasando con la otra banda. A veces, un poquito, porque eran mamones. Y unos son muy fresas. Pero... Muy bien, muy bien. Muy bien a la calle. Desde hace rato que anda cargando la serie. Se hace como 40 años, pero como 40 años de abrirla, ¿sí? No, sabes que no había, en realidad no había pique. Había como mucho interés en lo que hacían los demás. Había como una especie de competencia padre de ver qué estaban haciendo y de repente sorprenderte con las bolas de los demás. Ir a los shows, íbamos mucho a los shows de los demás, ¿no? Sí, así veíamos, no solo tocábamos juntos muchas veces y creo que todos tocábamos entre todos juntos. Pero, sobre todo, si había ese interés y ese gusto de ver qué estaban haciendo y entonces tus nuevas rolas como también ponerlas a... Sí, bueno, no, 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 no. Es una cosa muy sensacional, sí. ¿Alguna anécdota que tengas? O sea, ese rojo titrán que está ahí, que está en más descansos allí en Insurgentes y el maestro Holbein ahí. Es una de las 150 años. ¿Alguna anécdota que tengas ahí, Sabo, no sé, de...? Un increíble, no. ¿Que te acuerdes? Me acuerdo de todas, pero ¿saben qué? Es que es una cosa muy sensacional de este rock nuestro, que las mejores historias estarán condenadas a la novela. De la clase incontable. No, es que mira, pasaron cosas bien padres, ¿no? Me acuerdo mucho, fíjate nada más con pelos y señales, 11 de abril de 1987, Neón y Caifanes en el primer concierto de Caifanes, que gentilmente nos... O sea, pudimos abrir, literal, pudimos abrir el Chobaneo, que en ese momento, más o menos igual que hoy, pues me hubiera rompiadoísimo y había 500 adentro y 600 afuera, ¿sabes? Era un momento bien padre como de consolidación de algo que habíamos venido trabajando muchos años. Y cuando salimos a tocar, abrimos con la negra Tomasa, con tan buena puntería que al guitarrista y cantante se le rompió una cuerda. Y entonces, claro, pues, termina el esclavo con otra guitarra, ¿no? Pero no solo eso, no había una cuerda de relación. Y entonces, pues, la negra Tomasa duro, no, tú eres pudiente. Y hago guitarras. Hago tres guitarras. Nosotros servíamos las cuerdas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Una guitarra nueva. Exacto. Pero en esa época, Bon se iba a Los Ángeles a la Tijón. ¡Ay! O sea, aquí vos los canales las van a... Pero ven que ni se acuerda de una. No, me acuerdo que a veces me encargó unas cuerdas de bajinera extraña, que no las podía conseguir aquí. Y bon, generosito, me la has cobró, ¿verdad? Pero que era el sí, sí, me la has cobró. Y entonces, bueno, el hecho es que en ese show de Rojo, nuestra negra Tomasa debe haber durado unos 20 minutos. pero bueno tenía una base rítmica excepcional y aparte de un teclaro 35 años el siguiente fin de semana tenía fecha con para que tocara con nosotros con griseño y en tres días este próximo 16 de agosto se van a presentar aquí en la maraca cuéntenme un poquito de rápido por favor que podemos esperar qué sorpresas vienen pues mira así como siempre decimos aquí las estrellas son las canciones este con mucha energía de toda la banda la banda suena bastante poderoso son dos bajos tres guitarras y un baterista muy prominente que es chiquis este y bueno son los intérpretes de super primera muchos cantamos las canciones que hicimos y hay otros que cantan o cantamos también canciones de otros compositores sobre las bandas pero pues con mucha onda entonces la verdad es un viaje de emociones de power de rock and roll en español es un lugar que se presta mucho para estar cerca para convivir con la gente y los esperamos aquí y eso es de agosto y eso es una cosa verdaderamente de escándalo les agradece mucho estos minutos yo sé que ganan alta con mucha otras entrevistas pero de verdad muchas gracias por vueltas leyendas del rock mexicano muchísimas gracias no 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 leyendas jóvenes jóvenes talentos el rock mexicano gracias jajaja ¡Gracias!